Miguel Ángel Sensation El Juqueo Santa Cruz Bolivia, tú sabes Miguel Sensation Estoy aquí con mi hermanito J. Álvarez El dueño del sistema El Camino para la Cima J. Álvarez, bienvenido nuevamente aquí a Santa Cruz Bolivia Ya pasamos ese proceso de Camino para la Cima Estamos ahora trabajando lo que es J. Álvarez Desde Puerto Rico Live Mientras estamos preparando lo que es el Big Yabra Un mixtape que es de Hip Hop Bueno J. Álvarez, la canción que está sonando Bien fuerte en la emisora, el duelo Eso es lo que se destaca J. Álvarez J. Álvarez es un artista que suena en la radio Pero a la misma vez que suena en la radio El tema se pega en la calle Miguel Ángel Sensation Motívate Que te quiero ver Amando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Me le acerqué y fijó la mire Le ofrecí un trago al oído Miguel Ángel Sensation Con el programa El Juqueo con Miguel Ángel Sensation Con Miguel Sensation Ya tú sabes cómo es, se les quiere On top of the wall J. Álvarez de Puerto Rico Live It's coming Miguel Ángel Sensation El Juqueo El Juqueo